Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos los que me están viendo este video. Quiero presentarme. Mi nombre es Gabriel Eduardo Pulido Rojas. Hoymente tengo 35 años. Mis datos de contacto están aquí en pantalla. Teléfono 314-469-1442, correo gabo6430-gmail.com Soy actualmente estudiante de la UNAD. Estoy en el proceso de reanudar mi parte académica. Bogotano. Me encuentro actualmente radicado en el municipio de Pándico, Dinamarca, en la región del Suma Paz. En cuanto a mi definición, pues soy misionero nómada digital. Misionero en cuanto tengo una fuerte acción pastoral en la Iglesia Católica. Trabajamos con las comunidades, con niños, con jóvenes, con personas mayores. Entonces es un trabajo que me gusta, una misión que realizo con mucho cariño. Y que ejerzo aquí en la zona donde tengo más contacto, en Pándico, Dinamarca. Especialmente en la vereda Santa Elena Baja. Nómada, puesto que me muevo demasiado. Creo que no permanezco mucho tiempo en un solo sitio, sino que he tenido la oportunidad de compartir con otras culturas en tanto Colombia como en otros países. Entonces eso permite a veces como que se enriquezca mucho más la visión que uno tiene del mundo. Y pues a través de toda esta riqueza se comparte con la comunidad y con la gente que tenemos a la que tengo alrededor. Y tal, pues la parte digital es más un esfuerzo que estoy inventándome de poderlo compartir con otros a través de los medios digitales. Porque pues actualmente generalmente se hacían los trabajos, la misión y todo, pero nunca se dejó de pronto constancia o se los... Aquí en las imágenes les quiero presentar. Pues en la primera imagen está una vecina de aquí de la región. Está con mi mamá, estoy yo. Vamos como haciendo un visite o un acompañamiento. Tenemos una pequeña experiencia de radio, se llama Echos de Santa Elena. Es una radio muy local, solo cubre como la zona de influencias aquí en la vereda. Pero pues estamos haciendo un trabajo muy bonito ahí como para empezar a ver si se puede fortalecer y pues sostener una comunidad a través de la emisora. Sostener en cuanto al acompañamiento que se brilla. Tenemos aquí algunos vecinos de la región. Aquí es zona cafetera. Se está también cultivando mucha verdura también en la zona. Entonces tenemos aquí los campesinos en su labor. Los muchachos del colegio en la parte de abajo. Una actividad lúdica que hacemos con los niños. Entonces, tanto en la parte del cuidado del planeta como en enseñarles valores a los muchachos. Parte de las actividades que realizo. Y me defino un poco como misionero, nómada digital. Gustos específicos. Me gusta mucho la parte de conocer, la parte de la aventura, de viajar un poquito. Aquí en Pandia hay varios lugares bonitos para conocer. Entonces está el mirador de la chapa. La imagen de arriba. Internamente en Pandia hay como unas huellas indígenas bonitas en petroglifos y en arte rupestre. Que pues también cuando la gente viene, si ustedes vienen, están invitados aquí para conocer. Aquí en el canal de YouTube. Yo a veces publico una que otra caminata que hago con los compañeros o con la gente que me visita. Entonces, sean bienvenidos a Pandia en Dinamarca. El trabajo con la comunidad y con los niños. Aquí estoy pues con una vecina muy cercana, la señora Ruth. Con la cual también pues estamos siempre trabajando aquí como con la comunidad, con el ánimo y con todo. Entonces ahí está la señora Ruth con sus netas. Y el tema de la radio. Que también me ha gustado mucho. Aunque pues me gusta mucho la comunicación. Especializo un poquito más en el tema de la radio. Entonces un poquito la parte del campo, la aventura. Trabajo con la comunidad y la radio. Porque ahí la imagen que tenemos fue de un trabajo que se hizo en Radio María. Pues estamos en un programa que se pasaba todos los viernes en Radio María. Características. Pues me considero una persona trabajadora. En búsqueda como de las soluciones cuando los problemas se plantean. Proactivo. Y me esfuerzo porque todo se quede al final muy bien hecho. Habilidades comunicativas. Un poquito el manejo de la ofimática, Word, PowerPoint, Excel. Ediciones de audios y video. Y el trabajo con la comunidad. Respecto de la comunicación alternativa. Pienso que es una gran esperanza que se tiene. Porque a veces pensamos que los medios están muy lejos. Y algo que le he aprendido mucho a la UNAD. Es que dentro del entorno donde vivimos. Podemos encontrar necesidades comunicativas que se pueden suplir. Entonces para el caso pues el tema de la pequeña emisora de Cos de Santa Elena. Que pues cubrimos un poquito la información aquí en la zona. Tuvimos el año en pandemia y el año pasado. Se sostuvo un trabajo con el movimiento secular. Que es también un trabajo de formación pero virtual. Entonces lo hemos sostenido ya durante dos años. Es también una experiencia muy enriquecedora. Y en la parte de abajo donde están los niños y los títeres. Entonces también es otra forma también de comunicar y a veces transmitir un mensaje. Transmitir un poquito la educación que también es importante. Entonces pienso que la comunicación alternativa. Buscar otros medios es posible. Y generar una gran riqueza con las comunidades. ¿Qué me motiva? Mi familia. La parte de arriba está mi mamá y mis hermanas. En la segunda imagen más grande se encuentran algunos compañeros de trabajo y de misión. Que somos aquí de la parroquia de Pandi. Somos un grupito de nueve personas. Que estamos interesados un poquito en el tema de la formación de los niños. Entonces tanto en las veredas como en el caso urbano. Siempre estamos asistiendo, formándolos. Y algunas veces hacemos algunas caminatas. Algunas actividades también distintas del tema de la formación. El caso en ese momento. Y el otro que tenemos es un grupo de niños también con el cual ya llevamos trabajando también como unos dos o tres años ya de trabajo de distintas actividades y procesos de formación. Especialmente en valores y acompañamiento. Entonces pienso que es lo que me motiva en el trabajo aquí en la zona. Comunicación alternativa respecto del propósito. Pues dice aquí el propósito de la formación del curso es el siguiente. Es lo que aparece en el sílabos. Comprender el carácter dialógico de la comunicación. Tanto la participación, gestión, creación de mensajes y concientización de sujetos. Es un potencial comunicativo. Como herramienta para transformar su propia realidad. Les presento aquí en la imagen está un lugar conocido aquí en Pandi como el Arrancaplumas. El Arrancaplumas es una esquina donde tradicionalmente se asienta la gente a esperar el bus, a esperar a que le traigan al mercado, a esperar a algún compañero, algún amigo. Entonces esa es como la esquinita en la que siempre todo el mundo se reúne. Y la tradición y la gente cuenta que es el lugar donde la gente se siente chachismo. Sin embargo, eso también denota primero que necesitamos el contacto con los demás. Y lo segundo, realmente los medios de comunicación son incipientes. A través del Facebook y de algunas páginas oficiales, de la alcaldía, de algunas entidades, pues no hay alguna información. De pronto del voz a voz, una que otra cartelera. Pero realmente no hay ejercicios comunicativos grandes y fuertes en la zona. Entonces pienso que la comunicación alternativa puede brindar una gran solución a algo que puede ser también muy cultural de un pueblo. Para que no haya gente, la gente se reúne. Pero además como para mejorar y fomentar incluso la comunicación, no solo del pueblo, sino también con la comunidad de la alcaldía. Autores, Rosa María Alfaro y Luis Ramiro Beltrán Salmón. Pienso que ellos dos son personajes muy eminentes en el área. Han tenido Rosa María desde Lima, Perú, en todo su trabajo académico. Y Luis Ramiro desde la universidad y todo el aspecto que manejó en Bolivia. Han tenido unas carreras eminentes en cuanto al trabajo universitario que han hecho, al trabajo documental, a la perspectiva que tienen del mundo, especialmente de Latinoamérica. Pues han sido autores también propios que han estado aquí batallando también todo el tema, el aspecto de la comunicación. Entonces me parece que son muy buenos y pues estaré también aquí presto también para conocerlos un poco más, para ver de qué manera también pues pueda empaparme un poquito de estas visiones de ellos en cuanto a la comunicación. Les agradezco también haber visto esta presentación. Quisiera pues ofrecerles a ustedes también mis servicios como comunicador, pues estoy aún en la fase de estudio. Sin embargo ya tengo aquí una pequeña oficina en Pandi, que es donde tengo también el tema de la radio, una pequeña radio que estamos manejando. El tema de la producción de documentos, de libros, algunas, varias, varias necesidades que también se le colabora a la comunidad cuando obtiene esa necesidad comunicativa. Dios los bendiga y muchas gracias por haber visto este video. Pues estaremos al pendiente. ¡Gracias!